¿Cómo estáis, Nico? Ayer era día viernes. Día bien, ¿estuvo bien? Dije en el stream que no iba a ir a... ¿Cómo se llama? Que no iba a aprender stream porque me iba a la playa. ¿Me entienden? Me fui a la playa, todo bien. La pasé bien. Foto, foto. Ahí, sofía ola. Tenía ganas de dominar alguna olita. Metro, metro, hermano. Empecé una ola. La pesqué en reñaga y terminé con... Por abajo. Dije, algo así. ¿Cachai? Empecé... Hola, no hay 17. Bien, gracias por el follow. Me entendí. Empecé todo bien. Y llega la noche, pues, bueno. Y mis amigos me habían dicho... Me habían dicho que en la noche nos íbamos a juntar. Hermano, miren cómo tengo las zapatillas, bueno. Estas zapatillas culeras tienen más historia que... No, se ven más blancas que las chuchas en la cámara. Escúcheme. Y mis amigos me dijeron... Oye, hermano. Hoy día en la noche vamos a ir a la casa de una amiga. En la cuestión, anoche nos habíamos puesto de acuerdo todos, mis amigos. Para ir a la casa de mi amiga, ¿me entienden? Era un grupo como de 20. ¿Sí vos? Estoy en blanco ahora. Éramos como un grupo de 20, 25. Y hay gente que no conocía, que conocía y todo bien. Todo bien. Y la cuestión es que yo me quería ir solo. Yo no quería llegar a la hora porque dije... A ver, a mí yo soy de las personas de que si me invitan a un lugar, por ejemplo, a las 9. Pero por ejemplo, una fiesta, no sé, algo importante. Pero por ejemplo, si me invitan a una fiesta y a las 9, yo llego a 9 y media, a 10. ¿Cachai? Porque llegar de los primeros a mí no me gusta. Nunca me ha gustado ir a una fiesta, ¿me entienden? Pasa la cuestión y mi amigo me dice... Hermano, ¿sabéis que me puedo ir para tu casa antes de ir? Porque me prestáis perfume y hueá. Ya, le dije, ya, ven entonces. Y me vine, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Se nos hizo... Yo estaba acostado, estaba acostado. Literalmente era las 9, yo estaba acostado. A las 10 nos íbamos a juntar. Estábamos todo bien y mi amigo viene acá. Se echa perfume, todo bien, me baño, me visto. Ya, así que más vamos. Hola, aquí mi hermanito, buena Narclo. Me visto, todo bien. Vamos a la botivería. Vamos caminando. Nos cruzamos en el camino de más amigos. Éramos como un grupo de seis. Éramos como un grupo de seis. Y empieza a día y media. Día y media, toco el timbre de la casa, un portón para hacer una casa en arco. Toco el portón. Se corre el portón. Vengo yo. Permiso, muchachos. Estaba la buena y mi amiga. Hola, tío Acosta. Clavada de ojo, todo bien. Entré a la casa y no había nadie. ¿Cómo no había nadie? Entré a la casa. Primero que nada, yo me asombre. Porque yo cuando me... Yo cuando... Hermano, me bajé. Y como que no escuchaba música. Y dije, ah, no, cacho, donde chucha vive. Pero voy a ir cayendo con la música. Voy mirando las casas. Había una parroquia. Había una casa. Igual vi a un abuelito sentado así en estas sillas que se columpian. Vi a dos abuelitos así. Como dos casas al lado de mi amiga. Hola, Maxi. Toco el timbre. Va a hacer el timbre. Golpea. Ahí sirvió. Me abre en el portón. Entro. Todos callados. ¿Cómo todos callados? Fui el primero en llegar. Llegué media hora o una hora después de que era la weá. Y fui el primero en llegar. Ya, todo bien. Empiezo a tirar la talla. Un poco de sexo. Ahí lo común. Con todas las féminas de esa casa. Todas. Ya, todo bien. Y... ¿Por qué se revienta? Hermano. Ya, todo bien. Empiezo a tirar la talla. Pumba, pumba, pumba. Hola, es libre. Ayuda a la gente. Todas las weas. Y empezo como a ordenar afuera. Dije. Ah, mira. Menos mal hay pa' todo. La casa pa' un carrete estaba buena. La casa pa' un carretear estaba buena. Dos pisos. Tenía escalones grandes. Tenía un desplazgo. Tenía pasto sintético. Tenía la media mesa. No es como mi casa. Que en mi casa tenía un metro cuadrado. Si te exhausta mucho el Tyson. El buen te muerde. Que literalmente lo que les voy a contar después del Tyson. No tiene sentido. Por eso lo denominé mi peor noche. Porque la pasé como el hoyo. La pasé como el pijo anoche. En serio. Y a mí me duele, ¿cachai? Eh, hermano. Es que no tiene sentido. Ya. Empecemos. Llega la cuestión. Era las diez y media. Diez cuarenta. Me llama mi amigo. Me dice. Bueno, hermanito. Ya voy llegando. Pum. Man. Y hermano. Llegan con un parlante. ¿Cachate? Mi amiga. El de la casa. Se le había roto el parlante. Y mi amiga. Mi otra amiga. Dije. Se los prometo. Era un parlante. Lo medí conmigo. Era. Era hasta acá. Más o menos. No. A ver. Sí. Era como. Era de mi porte la wea. El parlante me día casi dos metros. Te lo prometo. El parlante me día casi dos metros. Y yo dije. Ya. A lo mejor suena mal. Si hay parlantes grandes que suenan mal. Llega el parlante. Empieza a colocar la música. Y empieza a llegar la gente. Llegan las mujeres. Vengan. Vengan. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo era dueña de casa. Y. Y lo que pasó. Lo que pasó. Un bazooka. Y era. No. Era el meo parlante. No. Sonaba pu lento. Sonaba pu lento. Sonaba pu lento. Ya empiezan a llegar la gente. Empiezan estos weones. Acá callados. Acá callados. Cabros. 10, 20 minutos. Ya vamos a comprar. Vamos. Vamos a comprar en un auto. De un loco. No sé. De chucha. El auto. Cuidado hermano. Así el piso. Yo creo que hermano. Los motores. Hacía pico el auto. Hermano. Pasamos dos los motores. El culeo. Llegó con el puro maníbulo. De la casa. Llegamos. Así el piso conchetumar. Y vibraba. Y así me sentaba atrás. Y las weas tenían. Para adelante. Un subwoofer al lado. Y acá tenía las weas. Para el culeo. Creo que ir a las carreras. Conchetumar. La mierda de cagada. Llego. Compramos todas las weas. Ya tío. Me da esto. Me da esto. Creo que es la primera vez que compro. Y me meten el pico. Grande. Me lo metieron. Me salió una wea. Un ojo de la cara. Y yo. Aprendí. Y a lo mejor yo andaba con plata. Ya está bien. Pero yo. Yo me avispé. Le dije. Cabro. Cuota. Permiso. Para acá. Que el billetito. Que el billetito. Y en mi mano tenía así. Me lo pasaron a mí. Buena Emi. Me lo pasaron a mí. Tenía un puñado de billete. Y la pensé en irme a la concha de humana. A carretear solo con el que iba a comprar. Se los prometo. Llegamos cuatro en el auto. Vamos. Y nos dejamos solos estos culeos. La pensé. Nada. Ya. Voy. Compro toda la wea. Hola Boris. Y echamos la wea. La casa de mi amiga. Quedaba. A la concha de humana. En una calle. Ustedes. Se imaginan una calle. Que es así. Ya. Mi amiga vivía acá. No. La wea. No. 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 Andaba con seis, no, tres bebidas de tres litros coca, tres bebidas de una Monster, o sea, de los Mr. Biggers, esta la wea, se me acabó. Ya, lleno de bolsa, hielo culioso, tenía una bolsa de hielo hasta entre los cocos para que no se me cayera, literal, mi amigo, con aljarra, el hermano, es que yo vivía que nos salvaba la concha de tu madre. Y voy subiendo y cuando voy subiendo, ahí escuché la música, era la once, había recién empezado, media hora. Empecé a escuchar música, cuando empecé a escuchar música, digo yo, dicen, dicen, se prendió. Cabrón, cuando voy entrando, me abren el portón, justo bajan la música y la señora de al lado, se los promete hermano por mi mamá, la señora de al lado grita, abre la ventana, tenéis que mi amiga cuando vive así, tipo, hay una casa que queda amarrida, la señora, la vemos y digo, ah, paren con la bulla, ahuegonado, estoy viendo una película y estoy culiando con mi marido. Se los prometo que elijo esa hueá la concha de tu madre, oh, la veis yo, la conejo, grita, paren la música, estoy viendo una película y estoy culiando con mi marido. Y yo venía con las dos, todas las botellas, y yo miraba para arriba y veía que esta hueá estaba así, what, y yo que como, ¿qué onda? Y la vieja se entró, a ver, cerró la ventana. Que suya, nos reímos todas las hueá, ah, ya, ya, empecemos, pum, dejamos la hueá para adentro, yo soy el amigo que cura a todos los hueá y después me curo yo, pero andaba tan seco, si la subía de mierda, empezamos al tiro metiéndole para adentro, que una, que dos, que tres, empezó a picar, se me calentó el hocico, pero como papa, conchetumare, para adentro, para adentro, para adentro. Cabros, había empezado a las diez y media, no, así, a las diez cuarenta, pónganse empezó, ponte a ver si la idea de que la hueá empezara a diez cuarenta. Yo llegué a la casa, con el cópete, a las once. Once veinte, estoy en el baño. Ya, me estoy lavando la cámara toda la vez. Salgo del baño, y está la mamá, mi amiga. Buena tío, está ahí, charla. ¿Todo bien? Y la música está a la conchetumare. El parlante sonaba literalmente, me encima yo soy el maldoso culiado, la ajusté y la subí toda la guagua, la casa, pum, pum. Los viejos de afuera, hermano, los viejos de afuera de la silla que se columpió, estaban así, conchetumare. Mano, te lo prometo, vas, ta, ta, la me va a cagar. Porque obvio, pues si yo quería ir a hacer, yo era, anoche era hacerme pico, ¿me entendí? Más encima que tenía un amigo que iba a conquistar, que a lo mejor viene más rato, llega como a las siete de mi casa, porque hoy día también vamos a salir. Entonces a las siete llega, entonces a lo mejor lo van a ver acá en directo y ya voy a ir relegones. Y yo, mi compi, iba a conquistar. Yo dije, ya, voy a ayudar a los cabros, todo bien. Salgo de la casa, y cuando salgo de la casa, mi amigo viene corriendo y me empuja. Bajan a la música, bajan a la música. Llegaron los pacos. Dice el conchetumare, hermano. Eran las once y veinticinco y habían llegado los pacos, weón. No llevamos ni media hora y la vieja de al lado, la que estaba viendo película y tirando con el marido, había llamado a los pacos, la conchetumare. Había llamado a los pacos. Y yo me puse a pensar y dije, si no me equivoco, creo que después a las tres de la mañana te pueden dar color y tampoco a las primeras personas si te van a dar color. Si o si a la tercera o cuarta es donde te hacen algo, ¿me entendí? ¿What? Y mi amigo en ese transcurso, habían mucho guiado a comprar, ¿cachai? Estamos poniendo música y yo me quedo como este. Y yo no tengo que pensar, ya la wea afu no. ¿Para qué andamos con la wea afu no? La vieja ría, creo que iba a tirar toda la noche, la vieja enferma esa. Luego un buen viendo película, que la me ha cagado conchetumare. Oye, ya, mato. Ahora el teléfono, veo a la tía conversar con los pacos. Ahora el teléfono. Le digo, ¿aló mamá? Oye, es que ¿sabéis qué? De casualidad, es de la vida, así como para preguntar, no sé, le digo. Es que ¿sabéis qué? Tenemos una tabaca en la casa, ¿no podemos ir grupito chico a la casa de nosotros? En mi casa. Le digo a mi mamá. Estáis más hueón, me dice mi mamá. La última vez me dejaron la cagada y wea. Pero ya va, mamá. Que porfa, quiero que venga. Sí, son. Y me dice, ¿y cuántos son? Y cuando me dice, ¿cuántos son? Como que todos se caerán, cayó y me escucharon. Que en el teléfono dijeron, ¿cuántos son? Y yo le miro las caras. Uno, dos, tres. Seis, siete, ocho, nueve. Doce, quince, veinte. No, somos pocos, le digo. Como menos de quince, digo yo. Ya, me dijo, ya. Y mi mamá no está en la casa. Voy a llegar tarde. Está ocupado. ¿Me entienden? Ya, le digo yo. Vamos ahora. Mi casa, a la casa de mi amiga, quedaba igual como unos diez minutos. No, ocho minutos. A pie. Y aquí, aquí es donde, aquí es donde puedo definir la peor noche de mi vida. Eran las once y media. Partimos de mi casa. Hola, Igor. Partimos de mi casa. Todo bien. Nos venimos a mi casa, todo bien. Nos pedimos un Uber. Muchos se pidieron un Uber. Y los otros nos vinimos en un auto. ¿Qué pasaron? La cosa que ya está todo bien. Empezamos a echar las weas. Y cuando ya, ya, cabros, todo en mi casa. Viene entrando la mamá de mi amiga. Cagáis la risa. ¿What? Digo yo. Y me dice. No, tranqui, cabro. Si conocí al Paco, es mi amigo. Dice. ¿Cómo es tu amigo, güey? Es mi amigo, güey. No pasa nada. Dijo que, tipo, que ella lo iba a llamar cualquier cosa si le seguía dando color a la vecina. Dice que la vecina llamó cinco veces. Hola, Igor. Hola, Ignacio. Hola, Igor. ¿Cómo estás, cabrón? Dice que la vecina llamó cinco veces. ¿Cómo es? Y mi amiga dice, mi amiga, la hija de la mamá de mi amiga. Dice. No, pero al final ya siguen, siguen, siguen a la casa, vamos. Ya, vamos a eso. Invitar a la tía, ¿todo bien? ¿Todo bien? Nos venimos en el auto. El primer grupo que se iba a ir, iba yo, mis dos amigos, el que manejaba. Y era como el grupo que yo fui, cachai. Eran como tres. Más yo. Hola, cuqui. Primero nos venían a buscar en un auto. Y obviamente tenían que llegar primero. Yo tenía la llave de la casa para entrar y todo bien. Yo no sé por qué, conchitumare, se me ocurrió prestar la casa otra vez, siendo que las últimas me habían dejado la cagada. Y ayer fue la peor noche de mi vida. Mano, por esto, miren. Llegamos a mi casa. Abro la puerta. La zorra. Antes de irme había dejado la toalla, huelea en el piso. El chuleta, huelea entre medio de los sillones, tamizado en pelo. Hola, cuqui. Hola, Sofi. La me ha cagado, hueón. Mi cama, hermano. Mi cama. Mi cama. Habían cubrecama, la mochila, ropa tirada, la toalla en un espejo, zapatillas. La me ha cagado. Ya, cabrón, antes de empezar. Antes de empezar. Antes de empezar. Mira, se me va la ancha, cariño. Antes de empezar le digo a los cabros, ayúdenme a hacer la hueá. Ya, dicen. Ya empezamos a hacer la hueá, todo bien. Todo bien. Y llegan todos. Cabrón, cuando llegan todos, empezó el mambo de Rial. 12 de la noche. Ahora, conchitumadre. No teníamos luces. Y yo lo que puse fue poner esto. Busqué en la tele esta hueá de luces, esto, miren. Busqué en la tele de allá abajo, aquí con el living, busqué luces de colores, que son estas, miren. Estas luces. Así. Estaban así. ¿Me entendí? Luz y apagadas. El parlante de mi amigo que la pa, pa, la me ha cagado. Y ni qué haces chica. O sea, hermano, imagínate. Un amigo estaba atusado, el hueón, está ahí, hermano. La frente de la lera, está ahí. Con la luz y el culé, el ojo culé se leía para allá. Este hueón para acá. Conchitumadre, cabro. Empieza la hueá, nos estamos sirviendo tragos. Eran como las doce. Y aquí empezó a quedar la caga. Cabre, en unos momentos estoy tirando la talla, hermano, con una amiga tipo en la mesa. ¿Cómo me ha tirado para el patio de atrás de mi casa? Miro para adelante. Mi casa hueleó en una chimenea. Guares colgando de la escalera. Hueones acostados en el sillón. Hueones dándose besos de cuatro en la cocina. Un hueón guitriando. Eran las dos y media. Yo y mis amigos no saben tomar. A ver, no es que yo sepa tomar. Pero uno si va a otra casa, va a tener la conci... No sé qué hueones pasó ayer a todos los hueones, que creo que se acataron. Esta hueá que está bajando marido y va. Y todos los hueones se... La hueá que todos los hueones se curaron, ¿me entienden? Pero he hecho con neta. Estaba un perro para cagar. Qué chucha, digo yo. Qué hueá. Pasó una chimenea. Abro la puerta del baño. Un hueón en el baño dentro de la tina enrolando. Qué mierda, hueón. La me voy a cagar. Hermano, cabro. Estoy tirando la talla, ¿todo bien? Y yo estaba más mareado que la chucha. Yo estaba pero hecho pico. Hermano, en serio, había hueones dentro de la hucha enrolando, no sé, literalmente. Había hueones en todas partes de mi casa, como si mi casa fuera muy grande. El chureta estaba entre medio, el culiao lo tenía con una chaqueta de Norface, así. Toda la hueá, no sé qué mierda. Pasó anoche y era un proyecto X en una casa culiaparia que mide dos metros cuadrados. Literalmente. Era la cagada, conchetumar, ¿entienden? ¿Qué mierda pasó, hueón? Y yo no le doy color, pues literalmente yo... Para nada le doy color, si yo mismo presté la casa. Y yo la cuestión, que la puerta del baño no se podía cerrar, porque yo conecté el parlante, el enchufe, al enchufe que está adentro del baño. Hola, Drix. Y mi amigo, ¿estamos todo bien? Y en una como que el parlante no es mío, es de mi amigo el lugar. Gracias, Ignacio, por la sub, mi hermanito. Te amo, muchas gracias. Muchas gracias por los dos meses. Después te lo agradezco bien, dale, que si no me va a irme la chucha de la historia y me va a perder bien. Te amo, muchas gracias, hermanito. Ahora te lo agradezco, Ignacito, te amo. ¿Qué iba? El parlante. Ya en una estaba escuchando música y como que... Y se empieza como a entrecortar el audio del guón que cantaba, creo que es el Jordan 23. Como que se escuchaba que se cortaba. ¿Qué mierda? Voy a ver el parlante y me han ido hasta así en la puerta el culión. Intentando cerrar la puerta y estaba haciendo pero mierda el cable. El cable del parlante. Y le digo, oye, huevonao, está el cable. Y le digo, el parlante no es mío, saco huea. No puede cerrar la puerta. Y el culiao le daba, le daba y cerraba la puerta. Que mierda, que no cierra, que no cierra. ¿Qué mierda? Y yo no se puede cerrar. Saqué la hueá de esta hueá de mi casa de abajo y lo metí en otra enchufe. El baño culiao estaba pero para cagar, huevón. ¿Qué mierda? Paso anoche. Paso a la hueá. Y veo a mi amigo triste. Paso de estar todo feliz a mi amigo. Triste. No, es que No sé, yo estoy mal No creo que me coma esa loca No, por no decir nombre Ya tranqui, digo yo, bueno Se puso triste Hay gente que le pega el alcohol de diferentes formas, hermano O sea, hay veces que tomás y te vayas en la bolada Y ponías a hablarte igual de la vida Ya tranqui, digo yo, bueno Y aquí es cuando queda la cagada Estoy hablando y veo al espate Delante de mi casa veo a dos amigas, ¿cachai? Y yo salgo justo, cabros Justo, justo, justo Salgo para afuera Y no es por ser hablador, me carga a ser hablador Pero yo tengo unos vecinos que no le dan comida al gato Y el gato está cagado de hambre Y yo siempre que al gato lo veo, le doy comida, le doy agua Y el gato se encariñó conmigo, entonces es como mío Pero vive en la calle, ¿me entienden? Pero el gato nunca me entró A la pastecita Ahí enante de mi casa Está mi casa, la puerta de mi casa El patio, y acá hay una reja Y aquí está el Kyson Cabros, salgo para afuera Y cuando me voy a acercar de mi amiga Mi amiga me dice El tu perro pescó un gato Y veo que el Kyson le hace así al gato Y lo tira para adentro Y lo pesca, hermano A ver, puten al Kyson Pero el Kyson es una persona que con los animales Es lo que conoce El Kyson agarra al gato Y le hace así Uno, dos Y yo está, pero entrebolado Curado Está ahí, ahí, ahí Conchitumare Le hago así al Kyson Lo agarro acá el pelo Y se lo saco Y el gato ¿Y el gato ve? Hermano No, no, escúcheme Al gato no murió El gato no le pasó nada No sé como conchitumare No le pasó nada El Kyson Palabra de Dios El gato está ahí Un guan gato culiao está ahí Cacaba en arriba Escúcheme El Kyson Una vez llamó a un gato Y nos metimos en el medio tete A ver, digan Oye, pero qué guay a tu perro Cabros, el Kyson es un perro grande Que si no conoce Es como que vos mismo Sus perros en un patio Si tiene un gato X Y se mete al patio ¿Qué va a hacer el perro? ¿Va a hacer lo mierda? Ola, vale Es cosa de uno, ¿cachai? Pero el gato El error que cometió Es que allá afuera había comidas Y el gato Donde está encariñado conmigo Que acá le haga bien comidas ¿Bien? Es normal, ¿cachai? Y el perro Hermano, escúcheme Yo llegaba Un segundo Oh, a la cipher Llegaba un segundo Después Y el Como haría el gato Literalmente Obviamente, Nacho Literalmente Hermano Llegaba un segundo después Y el Kyson se comía al gato Se lo comía Porque lo hacía mierda ¿Para qué andamos con wea? Es que, mamá, no puedo creer Tanta wea que pasaron a la noche Y eso es que Esto va a matar a las cuatro No más Hasta las cuatro no más Pero creo que De a las doce de la noche A las cuatro de la tarde Es la peor wea que me ha pasado en la vida Hola, abenja El Kyson me he mostrado Que le te besa Hola, Giovanni El Kyson lo conoce En poscabre El perro grande No el chuleta El chuleta Salgo Y veo Y yo estaba muy oscura Y mi amiga me dice El perro pescó un gato Y yo reaccioné rápido Lo pesco como de acá el Kyson Y lo tiro para atrás Y no se lo saqué Y en verdad como que lo apretó Pero lo pescó acá el gato Se le dice así No le pasó nada, literal Yo también me preocupé, obviamente El Kyson y mi perro chiquillera El Kyson y mi perro Qué grande Doberman Mezclaba con pitbull tailandés Sí, pues el chuleta Se ponía nomás con el Yo creo que el gato Le pega al chuleto Y el gato se va Y sube al techo ¿Ya? Conchitumare Me empezaba por cubar Y ahí es donde Se me dio vuelta la tortilla Y pasé de estarla pasando la raja En verdad no la había pasado bien Estaba cagado la risa Me reí, obviamente Más encima, escúchenme Llegaron unos hueón a mi casa Que creo que el hueón me dijo Que me conocía Hola, esteche Esteche El hueón No sé si está ahí en el chat Hermano Llegó un hueón a mi casa Que creo que era un seguidor Ese hueón se me olvidó contarle Mi amiga Invitó a un hueón a su casa Y como mató a ella Venimos para mi casa Y llegó un seguidor a mi casa Hueón El hueón pasa la noche El hueón se empieza a curar Y me dice Ya vos te conozco ¿Cómo me conocí? Bueno, y el basquín me dice Y yo lo miro hermano Y me dije Qué conchitumare Es un seguidor en mi casa ¿Qué conchitumare? Hermano Oh, conchitumare Ya No sé a dónde chucha sacaron Esos hueones Habían hueones Que en mi casa Que ni conocía Literalmente Pero yo fui pesado No me lo podía negar Estábamos en mi casa Y tampoco me quería Que me pasaran a llevar Entonces los hueones Le hablaba pesado Bueno, pasís para la cocina Y le ponían a la Bueno, chitumare Pais para la cocina Le decía yo Era yo Oh, al Ariel No sé Pasa la cuestión Pasa el agua del Tyson Come on Necesito amar agua Estoy muy, estoy muy seco Puta, pero si tenía una bebida entera Acá, ¿dónde chucha? La dije, güey ¿Qué acabo de tomar, güey? Tuve un vaso que te... Esta madre que tenía un pollo, güey ¿Qué acabo de tomar, güey? Oh, de dónde con chitumare Saqué este vaso, güey No, no era un pollo No, no era un pollo No, no era un pollo Pero tenía una... O la vasquerosa con chitumare Y qué güeya era Me abre el pico Ya ¿Un moco? Qué ordinario, güey Pizurón culiano Sigamos Pasa la cuestión del Tyson Y entro pa' entre mi casa Y cuando, hermano Entro pa' entre mi casa Desde el cumpleaños del Pipe Que no veía gente tan mal ¿Sabes qué? Vi una amiga No una amiga Una conocida Una loca que cachaba Gracias, Xclays By the way Por Scott de Tres Vivos Mi hermanito Muchas gracias Bienvenido, hermanito Gracias por Scott Espero que lo hayan pasado súper bien En el stream del Xclays Tres, hermanito Bienvenido El Zclays Voy a entrar pa' afuera Pa' ño Perro con chitumare Entra a mi casa Ya Toda la buena Y cuando entro Buena, Luuchi Cuando entro Veo a mi amiga Cabrón Blanca No sé qué güeya Esa buena se pilló De todo pa' dentro La buena creo que Agarró un vaso Este es el vaso Y la buena hizo así Pa' acá Whisky, ron Pisco Toda la güeya pa' dentro Con chitumare agua Le echó un poquito de sal Orégano No sé El vaso culiao Mano, parecía chimenea En serio, literal No sé qué güeya le pasó Y me mira Y me hace así Cabrón, me mira Se los prometo Yo ahí Cuando pasó la wild station Se me quitó un poco Lo curado Y como que me volví mal lucid Y dije No, no puedo estar curado Si estamos en mi casa Y llevamos con juega una hora Y me han dejado a la cagada O sea, literalmente No puedo seguir tomando O seguir tomando Pero con conciencia Y me mira y nada ir Y yo le decía Oye, ¿estáis bien? Y se reía Y se reía Qué mierda Estaba como tuña O en visca No sé qué conche Tu madre Qué mierda Dije yo Ya Anda a acostarte Dije yo No, anda a acostarte La subo a mi pieza Y las tiro a capo Cabrón Vengo pa' mi pieza Escúchenme Yo hago esto Se los prometo Yo hago esto Abro la puerta Se los prometo Veo a un hueván Veo mi cubrecama Acá mismo Había un hueván así Había un hueván así Había otro hueván acá Arriba de ese Y habían dos hueván acostados No sé cómo chucha Cayeron cuatro En mi cama Abajo del cubrecama Y entre medio El seguidor Que me estaba robando Todos los juegos componentes Cubre en mi PC Que lo estaba abriendo Con un martir Ok No sé qué mierda No, no No había pasado nada Si lo pasaba Lo sacaba la concha Madre de leche Todo bien Oooo Voy a ir acá Se ve real Ya Sigamos Porque si no me voy a abrir La acuesto La acuesto Todo bien Y me voy para ojo Está muy mal Y llamo a la prima de ella Y le digo Oye, pues ir a verla Está muy mal tu amiga Está muy mal literal Y me dice Ah Si Estás de herirle mal Estás de herirle mal Hermano Yo Voy a ir a verla Te amo Te amo Me dice mi amiga Yo voy a ir a verla Me tengo que comprar Si yo vine con ella Me dice Que un paname Si tú no eres Ya La subí a ver Sabes que cuando voy bajando Cuando voy bajando Veo a dos amigos Es que en esta fiesta Pasó de dos Veo a dos amigos Peleando O sea Los conozco Veo que el buen Lo agarra de acá La cuestión Un amigo hizo así Agarró la cerveza Y empezó Como si el culio Hubiera ganado una copa Pistón Literalmente El culio había ganado Una carrera Empieza a barrir La tele La cagada Que mierda Y el otro buen Se pica hermano Se para Y lo agarra de acá Y le dice Oye para Por perro concha Y tu madre Hermano sabían Agarró a pelear Se estaban poniendo Agarrando a combo Ya para Engiles culiados Ya están en mi casa Y qué guapo Y tu madre Me metí a la pelea Hermano Sable Y ahí viene Que llegó a pelear También La que estaba tirando Con el vecino Se metía a la pelea Entre medio No mentira Ya estábamos ahí Y los separé Le dije Ya pues No se peguen el show Igual Ya me había puesto Más lucia Y acá Para mí Es lo peor De la noche No Para mí Lo peor Fue el Tyson No Este igual Está lo peor Mi amigo El que va a llegar Un rato más Llega como a las 7 Que lo van a conocer Es súper piola Súper piola Sin alcohol Llega mi amigo Estaba curado Y me dice Llorando Llorando No sé por qué Mano No me pesca Me dice Y me dice Y me dice Como está Yo le extraño Galita Me dice Hermano Lloraba Lloraba Y el hermano Le decía Oye ya vamos Para arriba No me pescaba Este güeyón Me mojé Las manos Le empecé A mojar La güeya No estaba No estaba Así tan mal Pero estaba curado Y estaba como En su bola No estaba Así como Que no reaccionaba En verdad No reaccionaba Pero no reaccionaba De pena Entre güeya Y le pegaba Caquital Y digo Oye güeyonado Ya vamos Para arriba Le digo No va a querer Aparecer en cámara No Ángel Estás ahí Con chitumente Te traigo acá Literalmente Te voy a sentarte Un rato Vamos cuando Allí Le digo Ya güeyonado Ya aparta Vamos para arriba Y no me pescaba No me pescaba No me pescaba Sabes que ya Cuando voy Empiezo a quedar Como a mi alrededor Hermano Y veo literalmente A gente En la silla En mi casa Así Al lado Esparlante Adentro del baño Había un buen Como acostado Que más En el sillón Habían dos Güeyon abrazados Tapados con una manta Que chucha Güeyon Que güey había pasado Y mi mamá A mi yo Cada vez que me recordaba Era lo que había dicho A mi mamá No mamá Si iban a hacer 5 A lo máximo 10 12 Le decía yo Estaba la zorra En mi casa Güeyon La cagá Y dije Pero por qué Conchitumare Dije Por qué Chucha Presté mi casa Por qué Quise ser como Para no matar En la noche Quise invitar a gente Si no había Ni gente Había gente Que ni conocía Güeyon Y lo suelo acostar Entro para la pieza A acostarlo Me costó un kilo Es imposible Acostarla acá Habían Una, dos Habían cuatro Amigas Acostar en la cama No se podían mover Estaba la pálida La que estaba Túña Esa estaba ahí Estaba esta Habían como Cuatro o cinco La cama no daba más Algunos guay Estiraban el piso Esta silla Cuidado No se como estaba Un guay Yo lo único Que pedía hermano Era que no rompieran La tele Oh guay Pensé que la habían Roto con la mosca De mierda La pesqué Hermano El prese Es la única guay Que no pedía Y entro para la Y yo Tengo tres Tres piezas En la casa La de mi mamá La de mi hermano Y la mía Y mi hermano no estaba Pero mi hermano En el escritorio Tiene todo Los planos de ingeniería Cachai Guay por tanto Es mi hermano Mi estudio Y toda la cosa Entonces tiene cosas Importantes en su pieza ¿Me entienden? Ya po Entonces yo cuando vengo Yo le abro la puerta Le saqué el pestillo Y no se me ocurrió Y no se me ocurrió Otra cosa que meterlo A la pieza De mi hermano ¿Me entienden? Cabro Le meto a la pieza De mi hermano Le apago la luz Y el guante Así llorando Acostado Cabro Le cierro la puerta ¿Llegaron? Conchitumas Ahí está la bebida Con guantes Atrás del monedal A ver No me quedan No, no Me sé que hayan Llegado mi amigo Cabro Escúchenme ¿Qué iba? Ah, se me fue La hueá del Ya, la pieza Lo dejé encerrado Y bajó rápido A buscarle Una manta Una manta Una hueá Que se tapara Hola, merci Chat Cuando abra la puerta Veo que está así Arrodillado en la cama Vomitando En la pieza De mi hermano La mea esposa De vómito Cabro Conchitumas Le digo yo Estaba solo Cuidando A como Acepté A veinte A veinticinco guanes Que diez No reaccionaban Cinco estaban más violentos Que la chucha Otros cinco estaban llorando Por amor Y los otros guanes No sé Estaban hasta la intralatina Dándose besos A los culiados ¿Qué mierda? Digo yo Ya, están ahí La poza Cabro Conchitumas Wey Cabro Conchitumas Perro Hijo de la perra Y empiezo a hacerle Hacer confort Para hacer una poza En que la guase se cara Literalmente Ya, la hueá Y la acuesto Y seguía llorando Conchitumas Y mi otro amigo El Martín Que también viene después Él también estaba tan mal Pero fue el único Que cachó Como estaba yo O sea Hubieran visto mi cara Era como de desesperación Y diciendo Me van a sacar La conchitumas En verdad La casa No quiero Acar la caga Para nada El piso El piso Era pegajoso Estaba para atrás Vos caminabas Y era no sé ¿Qué bueno Me dejáis ahí? ¿No lo pescan? Y el Martín Me dice No hermano Yo te entendío Y ese buen Fue el único Como que me ayudó Literalmente Y como que Tomó conciencia Y me ayudó en todo Le digo Martín Martín Porfa Te voy a quedar Con esto un rato Hasta que se quede dormido En la pieza De mi hermano Que nadie más entre Porfa Si me dice Cabro Ya abajo A ordenar un poco abajo A hacer Bueno Voy a lavar algo No sé Y están todos ahí En el link Y subo de nuevo Para cachar como estaban Entro a la pieza Y no hay nadie Cabro No había nadie Entro a la pieza Weón Hermano Miró para entre Empezó Carlos No hay nadie Weón Cabro Entro para esta pieza Y el culero Estaba arriba De las cuatro minas Acostado así Y el otro Weón Estaba caldado Diciéndole Vamos a acostarnos Pues weón Que el quien va a retar Pero weón Te acabo de dejar Le dije Pero te acabo de dejar Y te dije Que lo mirara Y el weón Está acá acostado Arriba las seis minas Más doblado El culero Le tenía la pata En los hijos No sé qué mierda Weón Hola Mati Y lo agarro Y lo mando Para acostarse Y cuando vamos Para la pieza Mi hermano Tenía el compu De la U Del trabajo Mi hermano Estuvo ingeniería Y tenía weón Como muchos No sé Tenía las weón De la U Importante Adentro del mesón Entro mi amigo En la pieza Y va a ser así Arriba del mesón Y lo pesco de acá Literalmente Lo pesqué Fue el brusco No podía hacer otra cosa Lo pesco de acá Y lo tiro para la cama Como un rikishi Uy qué hueón me pasó ahí Casi es como que Lo pesco y lo tiro para la cama Y vomito en el mismo lado Donde había vomitado La primera vez Y a le dije Por favor duérmete Conchetumare Y me hizo casi Se quedó raja Julián Se quedó raja Y mi amigo sale para afuera Y cuando bajo Veo a los que estaban peleando Veo a los que estaban peleando Abrazados Literalmente Cotando hasta casi besos Y me empiezo a dar cuenta Hermanos de la mesa De que se fueron tan para cagar Y eran como las 3 O sea En realidad En 2 horas Fue una fiesta Que pudo haber durado Hasta la madrugada Pero no supieron Yo tomé Pero después paré De tomar por lo mismo Porque era mi casa Y estaba así hermano Me hubiera visto hermano Estaba para cagar Que estaba tratando De que no salieran Porque el Tyson Se podía comer al gato de nuevo Hueón Que imagínate Me metían el meo tete Y yo hermano Salgo para afuera Igual estaba más mareado Ahí cuando salí para afuera Como que vi la luz Y dije Como que ahí me di cuenta Que estaba mareado adentro O no Y abro un bolas Veo por la calle Y veo a una loca Pará Y yo dice Yo sé quién es mi compañera O no sé Un hombre No sé Francisco Fran Le digo Y se da vuelta Y era mi vecina Hueón Fran Ven para adentro Hueón Le digo Y empiezo a enfocar Vista Los lentes Me perdieron La cuatita Los lentes contactos Entonces los ojos Los tenía todos Irritados Me encima Fui a la playa No veía ni una Huea Y los ojos Los tenía así Entre rojos Inflagados Y empiezo a enfocar Vista Y es mi vecina Y me mire Cagá de la risa Hueón Vecina Perdón Estaba metiendo Un poquito de bug Y le digo yo Y dice No va tranqui Pasa la cuestión Cabro Entramos todos A mi casa Y Llegó la hora De irse A las 3 Vinieron a buscar A la que estaba así Se fue con la prima Con la mamá De la prima Bueno No la vino a buscar La mamá de ella Pero la vinieron a buscar La vinieron a buscar Fernando Hubiera pasado Esta guaya En tu casa Literalmente Ahora mismo Tendrías Hasta Los tendrías Hasta los pacos Los tendrías En tu casa Literalmente Tendrías la guaya así Para la cagada Literalmente Para la cagada Y eso Eso Empiezan a ir Y mi amigo No se quería ir Adentro de la pieza Aquí no sé Como chucha En la mañana Importaron Bueno No sé Y me voy a acostar Me vengo a acostar Hermano Y llega mi mamá Mi mamá No Eso No Mi mamá No le da dolor Y se fueron todos Y se fueron todos Y cuando cierro la puerta Hermano Empieza a caminar Cabro El piso culiao Caminaba Hasta aquí De No sé No sé si el copete Tenía el line Pegamento El piso culiao pegajoso Pero pegajoso Como una capa de chicle arriba Una capa entre chicle Y bosca negro El piso culiao Era como un piso Otro piso Arriba de un piso ¿Me entendís? Que mierda Ya subo hermano Subí para la pieza Abro la puerta Este buen tirado Vomitando Para cagar Olor a vómito Por la casa Que chucha Entro a mi pieza Y me acuesto con mi amigo Acá Y me acuesto con mi amigo Acá Y despertaba en la mañana A las nueve Y todos me dijeron Te ayudamos a ordenar Totalmente A las nueve de la mañana Trapeando Trapeando Y... Literalmente Para mi Esta fue la peor noche De mi vida Los que siguieron Escuchando toda la anécdota Muchas gracias